Llegó el auténtico Black Friday de Walmart, Chango Masi Punto Mayorista. Hasta el miércoles 18, 40% en pañales High-East Natural Care, Active Sec y muchos más. 3x2 en todas las pastas secas, yogurísimos, jocks y en estas marcas. Hasta el 11, heladera Samsung en 18 cuotas sin interés de 4.699 pesos. Vení al Black Friday de Walmart, Chango Masi Punto Mayorista.